Como la mayoría de los famosos, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés le dijeron adiós a Punta del Este y dieron por finalizada la temporada de celebrities en las arenas uruguayas. Ahora disfrutan de la segunda parada de sus vacaciones. Los Ángeles. En este nuevo destino, el descanso todavía es en multitud. Además de la pareja, viajaron los hijos de ella Elena, Dante y Paloma y de él, Juanita, más el de ambos, Lorenzo. Ausentes con aviso, Francisco, Micaela y Candelaria, que eligieron vacaciones por separado. A falta de tres piezas del clan Tinelli se sumó un nuevo integrante, Toto Otero, novio de Juani, que debutó en los viajes familiares con su suegro. Los chicos hicieron un particular intercambio, este verano. Primero, ella visitó el Caribe con su familia política y ahora, él le devolvió el favor, en este recorrido por Estados Unidos. El primer destino de la visita es San Francisco. Desde allí, Valdés mostró cómo es una caminata en grupo. Los ensamblados, bromeó. Las vacaciones para Tinelli y Valdés, multitudinarias. Los teens aprovecharon los pintorescos grafitis de San Francisco para inmortalizar su amor. Ya llevan más de un año en pareja y están enamoradísimos. Juanita y Toto Otero, il love en San Fran. Guillermina fue tapa de la revista Hola, la semana pasada y allí habló de cómo es la multitudinaria convivencia durante las vacaciones. Las claves, el respeto y las reglas claras todos somos muy respetuosos del tiempo de los otros. No hay una formalidad que uno tenga que cumplir. Queremos que sean vacaciones para todos. La clave es que cada uno haga sus cosas respetando al otro. Acá se almuerza a las 2, se cena a las 10 y el que sale a comer afuera, avisa. Es bastante esquemático, señaló, en referencia a la estadía en la Chakra Wanani, que el conductor puso a la venta este verano. Después, salvando a Elena y a Lorenzo, todos tienen de 16 para arriba. Podemos juntarlos para alguna celebración, pero después ya me excederé. A mí me gusta ocuparme de ellos, llevarlos y traerlos, pero tengo 4 hijos. Así que tenemos gente que nos ayuda con los traslados porque si no, me lo paso arriba del auto. Cerro. Después de este paseo, Valdés y Tinelli seguramente cerrarán la temporada de vacaciones con una merecida escapada a solas. Valdés y Tinelli seguramente cerrarán la temporada de vacaciones con una merecida escapada a solas. Valdés y Tinelli seguramente cerrarán la temporada de vacaciones con una merecida escapada a solas. Valdés y Tinelli seguramente cerrarán la temporada de vacaciones con una merecida escapada a solas.